Gracias a todos por invitarme, gracias por estar aquí y por escucharme. Y gracias por dejarme escuchar la intervención anterior del consejero con respecto al autoconsumo. Me ha parecido muy interesante. Y bueno, está bien que estas cosas sucedan aquí en el Parlamento de Canarias. A mí me gustaría empezar por un apunte. En enero hicimos un congreso eólico en las Palmas de Gran Canaria donde asistieron algunos de ustedes, no todos. Y yo lo inauguré. En mi discurso inaugural yo hacía mucho hincapié en la necesidad de trabajar unidos. No solo los grupos parlamentarios, sino también trabajar unidos con las diferentes administraciones. En muchos casos hemos tenido dificultades en el desarrollo de las energías renovables y sobre todo de la eólica, que es la que yo estoy aquí. Porque ha habido dificultades entre administraciones. Y me refiero específicamente, y voy a poner el dedo, dificultades entre el gobierno de Canarias y dificultades con los cabildos, de los diferentes cabildos de las islas. Pero también dificultades con el ministerio o con los ministerios que tienen algo que ver con la energía eólica en Canarias. Y estoy hablando del ministerio de Industria y estoy hablando del ministerio de Fomento específicamente a esa. Esa desunión ha hecho que estos 10 años que llevamos sin instalar energía renovable hayan sido para nosotros muy largos. Y reiterar la necesidad de que trabajemos unidos, de que empaticemos, no solo ideológicamente, porque ideológicamente nunca vamos a empatizar, pero que empaticemos con las necesidades comunes, con las necesidades comunes. Yo no estoy en este Parlamento, no estoy en un partido político y a veces me cuesta entenderlo. En foto actual, nosotros en Canarias tenemos las mismas dificultades que cualquier sitio del mundo. En todo el mundo ahora mismo hay una corriente de descarbonización de la energía, es decir, de eliminar los combustibles fósiles. Y esto es por un tema medioambiental, el cambio climático, todos estamos en eso. Eso también sucede en Canarias, igual que sucede en la península, en el resto de Europa y hasta en China. Pero a nosotros esa descarbonización nos implica un esfuerzo mayor. Y nos implica un esfuerzo mayor porque no tenemos otra fuente de energía que no sean los combustibles fósiles. Actualmente el 97% de la energía en el 2017 fue generada por combustibles fósiles, solamente el 93%, solamente el 7% fue generada por energía renovable. No tenemos nuclear, no tenemos hidráulica y sobre todo no tenemos interconexiones. Y esto lo mencionó el consejero estando aquí, me parece importante, aunque no sustancial, pero quiero poner un ejemplo. Un país pequeño como Dinamarca, y voy a ponerlo como ejemplo, un país pequeño como Dinamarca ha sido 100% renovable durante varios días, durante el año 2017. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que solo generó energía renovable? No. Lo que quiere decir es que generó mucha más energía renovable de la que consumió, pero también estaba generando energía térmica. La energía térmica era necesaria en esos momentos para la regulación y para garantizar el suministro. Cosas que también mencionó el consejero aquí. ¿Qué hacía Dinamarca en ese momento con la energía que le sobraba? Porque estaba generando más energía solo con la eólica y aparte estaba generando con térmica. La exportaba a Alemania, a Suecia y tal. Eso nosotros no lo podemos hacer. Y esa dificultad, aunque parezca baladí, es una dificultad técnica enorme, enorme. ¿Qué está haciendo Dinamarca al respecto? Pues Dinamarca al respecto lo que está haciendo es instalando la mayor cantidad de potencia eólica posible. Ellos no han dejado de instalar potencia, a pesar de que en algunos momentos les sobra energía. Tienen esa capacidad. Nosotros llevamos 10 años sin instalar potencia eólica en Canarias. En los últimos 3 años no se ha instalado solo molinos en el estado, en la península. Pero bueno, eso también está cambiando. Esa es la foto actual. Dependemos de los combustibles fósiles. Tenemos que salir de esa dependencia. Por las dos razones que se llegaron bien. Uno, cambio climático. Y dos, la dependencia del exterior. Lo llaman competitividad. Llámenlo como quieran. Es dependencia del exterior. Tenemos que... Y esos son objetivos muy claros. El sistema eléctrico que tenemos está basado en un sistema que no se generó ayer, no se construyó ayer. Es un sistema eléctrico que está basado en una serie de hechos. Y tenemos un sistema eléctrico centralizado. Es decir, la generación eléctrica, que era lo que siempre habíamos dicho. La generación eléctrica es en un punto concreto y hay unas redes radiales donde van hasta los consumos. Ahora tenemos que cambiar el paradigma. Ahora resulta que hay una generación distribuida. Eso mismo lo dijo el consejero y es así. Eso tampoco es tan fácil. Eso es otro reto. Otro reto importantísimo. Resulta que ahora va a haber autoconsumo. Es generación distribuida. El sistema eléctrico se tiene que adaptar a eso. Y por eso necesitamos hacer varias cosas en Canarias con respecto a las energías renovables. Las dos principales cosas... Bueno, tenemos que hacer varias cosas, pero las principales cosas son mejoras en las redes eléctricas para poder utilizar esa generación distribuida de manera más eficiente. Dentro de la generación distribuida está, por supuesto, el autoconsumo. Tenemos que fomentar el autoconsumo. Y yo creo que ya se habló hace un momento por eso bastante. No hace falta que yo lo mencione nuevamente. Y tenemos que fomentar los almacenamientos. No tenemos Alemania conectada aquí cerca. Entonces tenemos que buscar una manera de almacenar energía para regular en los momentos que tenemos suficiente recurso, eólico, fotovoltaico o el que sea. Por lo tanto, nuestros retos son enormes. Desde donde venimos, el punto de partida convengamos que es bastante difícil, bastante dependiente de los combustibles fósiles y bastante dependiente del exterior. ¿Cuáles son las actuaciones necesarias y que se deben fomentar desde este Parlamento para que esta energización o electrificación sea posible? Uno, tenemos que fomentar que todos los consumos sean lo más eléctricos posibles. El gas ciudadano, el gas ciudadano, ahí sobra. Porque si pasamos de hacernos una tortilla con una placa vitrocerámica a hacerla con una placa de gas, pues resulta que dentro de 10 años la placa será de gas y dentro de 20 años la placa será de gas y será 100% combustible fósil siempre. La tortilla que hoy yo me hice anoche con mi placa vitrocerámica solamente era un 7% renovable. Pasado mañana esa tortilla será un 20% renovable y al día siguiente o dentro de 10 años será un 30 o un 40% renovable. Por lo tanto, tenemos que, en la medida de lo posible, electrificarnos, electrificar nuestros consumos domésticos, electrificar nuestro transporte, y eso yo creo que se tiene que fomentar aquí desde este Parlamento, tanto en vehículos particulares como en transporte público, y tenemos que fomentar los almacenamientos. El almacenamiento no es algo fácil tampoco, pero es algo incipiente. Y quiero mencionar específicamente en Gran Canaria un proyecto de unos bombeos, que es el bombeo de Chirasoria, todos lo conocemos. Y quiero que hagamos un poquito de pedagogía. Nadie se inventó los bombeos antes de ayer. La primera vez que se habló de crear una estación de bombeo reversible, que es lo de Chirasoria, lo hicieron los ingenieros de Hitler. Los ingenieros de Hitler ya proyectaban estaciones de bombeo. ¿Y por qué las proyectaban si no había energías renovables en aquella época? Las proyectaban porque resulta que las centrales nucleares no son flexibles. Y como es una demanda lineal y había que hacerle variabilidad, utilizaban los sistemas de bombeo para eso. Por lo tanto, no es nuevo. Y autoconsumo no es nuevo. Yo no sé de dónde sacó el consejero las cifras de las que aquí estaba hablando, pero el autoconsumo no es nuevo. El gobierno de Canarias, en su momento, a través de este Parlamento, obviamente, tenía una normativa que fomentaba el autoconsumo. Esa normativa era anterior incluso a la normativa estatal. No había ninguna normativa estatal que dijera nada sobre autoconsumo. Y ya nosotros, en el año 94, teníamos en el boletín oficial de Canarias publicado cómo se debería desarrollar el autoconsumo en Canarias. Y al calor de ese boletín oficial, al calor de esa normativa, se generaron plantas desaladoras que existen en Canarias. En este momento, plantas desaladoras funcionando con éxito. Hay seis en toda Canarias y están funcionando con éxito y desalando agua con energía eólica. Y eso fue gracias a ese decreto que hizo el gobierno de Canarias y que se aprobó en este Parlamento. Tampoco estamos inventando el autoconsumo. Lo único que ha pasado, y por qué no se están haciendo ahora desaladoras con energía renovable, es porque desde el año 2004 el autoconsumo estaba regulado a nivel estatal de una manera que, bueno, se había bloqueado. Ahora, con el decreto 900-2015, se ha vuelto a liberal, pero convengamos que es un decreto disuasorio, cuando menos disuasorio. Los empresarios que quieren invertir en energía renovable se lo piensan mucho. Es una inversión con un gran apalancamiento inicial que además no te puede deshacer de él. Si tú te compras un barco para poner una línea marítima entre las islas y esa línea no funciona, va mal, tú el barco se lo puedes vender a unas líneas marítimas en Mauritania. Pero cuando tú pones un molino ólego, eres cautivo de ese molino ólego para el resto de tu vida, para el resto de tu amortización. Por lo tanto, cuando se hacen inversiones en energías renovables, los empresarios que invierten en energías renovables son cautos y la seguridad jurídica es esencial. Algo que en los últimos años, pues sinceramente no hemos tenido. Y quiero referirme ahora aquí, ya para terminar, y quiero referirme ahora aquí, ya para terminar, ya que está habiendo en el Congreso de los Diputados unas sesiones para aprobar los presupuestos del 2018. Antes de ayer se reunieron todas las asociaciones renovables de españolas, una de ellas, la Asociación Expresarial Eólica, que es a la que nosotros pertenecemos, para presentar a todos los grupos parlamentarios una propuesta de enmienda. Y quiero hacer énfasis en dos cosas. Uno, por primera vez todas las asociaciones renovables se unieron en un documento común. Por primera vez las asociaciones renovables de diferentes tecnologías. Por primera vez los eólicos y los fotovoltaicos fueron al Congreso de los Diputados unidos de la mano. Hasta ahora siempre había cada uno hecho la batalla por su cuenta porque, en el fondo, la normativa y la retroactividad han afectado de manera diferente a cada una de las tecnologías. ¿Y qué es lo que solicitamos entonces? Lo que se solicitó. Y que esa enmienda se va a presentar, creo que, mañana. Lo que se le ha solicitado es que, en aras de la Ley 4.13.2014, que se aprobó por parte del Ministro Soria, que hacía unos periodos regulatorios de seis años, que la rentabilidad razonable de las instalaciones renovables pudiesen ser revisadas. Nosotros entendemos que eso no se puede hacer con una orden ministerial, sino que se tiene que hacer con una ley. Y, además, creemos que es contraproducente para esos inversores renovables que ahora mismo se están planteando apalancar su dinero en este tipo de instalaciones. Si tú ya ves que en el primer periodo regulatorio te están reduciendo tu rentabilidad para el segundo periodo regulatorio, que será en el 2026, pues tú te lo piensas. Y, bueno, espero en la siguiente oportunidad contestar a las preguntas que ustedes me hagan y sacar algo productivo de esta comisión. Muchas gracias.